Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga tu reino y haga ser tu voluntad. Paz y en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. A los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Amén.